Shingeki no Kyojin, episodio 53, Juego Perfecto Uno de los capítulos más emocionantes Que nos enseñará el otro frente de batalla El cual se encontraba de los soldados que eran nuevos Y algunos más experimentados junto con Levi y Erwin Más que nada este capítulo nos enseñará los horrores de los soldados A enfrentarse a una fuerza mayor como la es la del titán bestia El cual había comenzado a utilizar las piedras como proyectiles Para asesinar a los demás soldados de la legión de reconocimiento De hecho el nombre de Juego Perfecto de este episodio Tiene lugar debido a que en el béisbol Un juego perfecto es cuando el pitcher o lanzador No permite ningún error o base Relación que hace Shing el titán bestia al estar lanzando en esta ocasión Al ir masacrando con su puntería a todos y cada uno de los soldados Que se encontraban de este otro lado del muro Los cuales estaban distribuidos entre como ya te dije Algunos que eran más experimentados Y se enfrentaban a los titanes pequeños de 3 o 4 metros Y los nuevos soldados que se habían anexado de otras ramas del ejército Es decir de la guarnición y de la policía militar central Cuya tarea era únicamente cuidar a los soldados en la retaguardia Ya que ellos como se había explicado antes durante la cena Su única labor era observar al enemigo Y regresar con vida de esta misión Pero debido a los movimientos de los titanes cambiantes Han quedado totalmente comprometidos y en jaque mate Soldados como Marlo, Fulch, Sandra, Gordon y demás Los cuales se unieron después de un llamado que se hizo antes De partir a la misión de Shingansina Con la finalidad de recuperar personal y soldados Debido a que la legión de reconocimiento En las diversas misiones que habíamos visto en las temporadas Había perdido a casi toda su fuerza de soldados Por lo cual habían reclutado además Y algunos se unieron con la finalidad de recuperar el muro maría Y ser esos soldados como explica Fulch más adelante Que protegerían las murallas Sin embargo, la situación de la legión de reconocimiento Y de los reclutas los pusieron en jaque mate Al estar totalmente encerrados entre la espada y la pared Obligándolos a enfrentarse obligatoriamente Contra el titán bestia Edwin, el estratega principal de la legión de reconocimiento Que como Levi nos había dicho anteriormente Es quien es la cabeza y quien es la idea de la humanidad Es decir, es el cerebro de la humanidad En este momento para idear planes contra los titanes Había quedado junto a Levi de este lado del muro atrapado Y había comenzado a idear una nueva estrategia Para poder abatir al titán bestia A pesar de encontrarse prácticamente acorralados Dándole un espacio a Levi Para que pueda llevar a cabo su última misión Este es uno de los episodios que retrata perfectamente El horror del conflicto que tenemos ahora mismo Por medio de los diálogos y acciones de los personajes como Fulch Los cuales exploran sus motivos para unirse o sacrificarse Que no es un mero acto vacío No es algo sin sentido En el manga donde ocurre todo esto Este capítulo se titula Como soldados sin nombre Esto haciendo relación a todos aquellos soldados Que han dado sus vidas por la causa Y como estos mismos soldados Perciben que sus nacimientos y aspiraciones Realmente no han servido de nada Que simplemente van a morir sin sentido Que la vida es así de cruel Personalmente es de mis momentos preferidos de toda la serie La desesperanza y el horror Al estar en una situación tan complicada Como ya había explorado Muchos critican Shingeki no Kyojin Por alejarse de los estereotipos del shonen Donde salen héroes y donde salen valientes Que se quieren sacrificar Que lo quieren hacer todo Acá vemos Como nos comportaríamos nosotros Personas comunes y corrientes Como Fulch Como Marlo Como nos comportaríamos Nos ganaría el pánico Y es por eso que me encanta este capítulo Sin embargo Entre tanta obscuridad Erwin logra idear una estrategia Que involucrará su propio sacrificio Junto con los demás nuevos reclutas Dando sentido al arco personal Que le veíamos viendo desde episodios anteriores Acerca de cuáles eran sus verdaderos motivos De Erwin Para ir a Shingansina Y conocer la verdad del mundo Él había dicho que dentro de esos deseos Había algo egoísta Que lo hacía por sí mismo Por un sueño propio Pero ahora nos demuestra Que él también está dispuesto A sacrificarse para lograr conocer La verdad del mundo Para que la humanidad la conozca A pesar de que él personalmente Ya no pueda saber Si realmente alguna vez Su padre había tenido razón Durante todos estos tantos años Por lo cual Erwin se sentía culpable De la muerte de su padre Esta es la respuesta Que llevaba gustando desde niño Esta es su respuesta Ya ha llegado tan lejos Y está tan, tan cerca Pero a la vez Tan lejos de la respuesta Ya no está a su alcance Por eso tiene que hacer estos sacrificios Junto con los demás soldados Que han muerto por la causa A lo largo de toda la serie Para que todos estos sacrificios Por llegar al sótano Y saber la verdad del mundo Y la verdad de los titanes Al fin tengan un sentido Y ellos aún siguen viéndolo Desde donde estén Todos los soldados Haciendo cameos también De algunos soldados Que ya habíamos visto en los spin-offs Como Farland y Isabel Los cuales habían aparecido En la ova de Levi Hacen una aparición acá También se confirma Que Moblit Werner El que es el ayudante De Hanji El cual lo habíamos visto En el episodio anterior Durante la explosión Ha muerto Levi acepta Que esta es su misión final Que es la última encomienda De Erwin Y la acepta Será que él se enfrentará Al titán bestia Esa es su promesa Hacia Erwin Dejando que los demás soldados Se sacrifiquen Para que Levi Pueda pasar por los titanes Del titán bestia Los más grandes Y al fin Llegar frente a frente a él Y derrotarlo El discurso final De Erwin En un principio Refleja su propio pesimismo Con respecto a esta misión Con respecto a él mismo Sacrificarse Con respecto a dejar Esta idea egoísta Pero también Con respecto a sacrificar Su humanidad Él acepta que la vida Y la de los soldados Es un simple sacrificio Sin más Y como fue cuestionado Por Fulch Los soldados Aspiraciones Sueños Y sus vidas No servirán De absolutamente nada Hagan o no Esta misión Lo cual Habla de la desesperación Que sienten ellos Lloran Vomitan Y sienten Que la vida es cruel Que la muerte Es un destino Igual de cruel Y miserable Para todo el mundo Y que este mundo Es cruel El diálogo De Fulch Es increíblemente Desgarrador Verdaderamente Me gustó mucho Pero también Refleja Esta crueldad Del mundo De Shingeki no Kyojin Que viene manejando Desde hace Algunos cuantos capítulos Erwin Después de escuchar esto Interpreta Como que si ellos Van a morir Y los demás También han muerto A todos aquellos Que han dejado atrás Todo tiene que ocurrir Por algo Todo tiene que tener Un significado Y que todos Lo hicieron pensando En el futuro Que las futuras generaciones De soldados Que van a venir Después Le van a dar Un significado A tantas muertes Y que al final La legión de reconocimiento Logrará Llegar al objetivo Final del sótano Y logrará Por fin Que la humanidad Que vive Adentro de los muros Pueda conocer La verdad De su mundo Que esta Es la única manera Rugir a los cielos Y luchar Enfrentarse de cara Contra este mundo cruel Sin embargo Este sería Un discurso Hermoso Bonito Y positivo Si fuera Tu típico Shonen De peleas Todo hubiese salido Bien Si fuera Tu típico Shonen Pero al final Del episodio Vemos como Los soldados A pesar de todo Son exterminados En medio De su miedo De su desesperación No alcanzan Ni a sentir Orgullo Por su sacrificio Están inmiscuidos En el miedo Todos son exterminados Sin miramientos Incluido El comandante Erwin Por medio De las piedras Tiradas Por los proyectiles Del titán bestia Terminando Con las vidas De ahora si Prácticamente Toda la legión De reconocimiento Que conocíamos Quedando únicamente Menos De 10 Soldados De entre los Cientos Y cientos Que habían partido Apenas Un día antes Del otro lado Del interior del muro Eren Y los demás Soldados De shinganzina De la generación 104 Tendrían que Ingeniárselas Para acabar Contra el titán Colosal De Bertolt Hoover Antes de que Llegue al otro lado Del frente de batalla Y que la misión Fracase completamente Es decir Que a pesar de todo Armin se sentía Muy presionado Y había dejado A Jan La misión De que Bertolt Sea derrotado Bertolt Hoover Sabía que si Llegaba Al otro lado Del muro Pondría contra las cuerdas La misión De la legión De reconocimiento Y no hizo caso Las primeras provocaciones De Eren Las cuales Iban a resultar En absolutamente nada Al ser Bertolt Un poco más centrado En la misión Y más inteligente Que Reiner Dando como resultado Que Eren Se ha derrotado Con tan solo Una patada Del titán colosal La diferencia Entre fuerza Del titán colosal Y la de Eren Es inigualable Según los datos Oficiales El titán colosal Tiene un 11 de 10 En fuerza Siendo el titán Más fuerte Y además El más grande La diferencia De tamaño Era increíble Eren Realmente Nunca tuvo oportunidad Real De enfrentarse A Bertolt Al menos No así A pesar de que Los demás soldados Van a intentar utilizar Sus lanzas de trueno Las cuales Increíblemente Son menos efectivas En el colosal Que en el blindado Debido a que El titán colosal Tiene la capacidad De comenzar a evaporar Y quemar Únicamente Sus músculos Dejando salir Este vapor Y esta agua Los cuales Están increíblemente Calientes Los cuales Alejan No solo Los ganchos Del equipo De maniobra Sino también Las lanzas de trueno Esto Haciendo que Sea prácticamente Imposible Llegar al punto Débil De el titán Es decir La nuca Las lanzas Del trueno Sumadas al calor Resultan En que Exploten Y que Terminen quemados Sasha Connie Jan Los cuales Habían intentado Enfrentarlo Menos Armin El cual Estaba intentando Idear Una estrategia La cual Veremos En el siguiente episodio La estrategia Final de Armin Con la finalidad De enfrentarse A Berton Esta es la trama Que seguiremos En el próximo capítulo El cual es titulado Como Héroe Seguiremos La trama De Armin Jan Connie Sasha Mikasa Y Eren Por enfrentarse Al titán Colosal Y como Podrían derrotarlo Junto con Reiner También En el siguiente episodio Por lo cual Vamos a ver La resolución Del sacrificio De Erwin Y los soldados Levi Contra el titán bestia Por fin Se va a cumplir Un momento esperado Por todos los fans De la serie Ahora pasaremos Un dato curioso Datos curiosos Que tenemos De estos episodios Los cuales Es que únicamente En esta ocasión Solo hay uno Hay menos Así que pues No es muy complicado El cual es Que el primer titán Que derrota Levi Cuando está avanzando Contra el titán bestia Es un titán Que está dibujado Originalmente Para parte de Cerse A Marina Hinojue El parecido Entre Marinojue Y ese titán Es claramente Una referencia A esta persona La cual Es la seiyu O actor de voz La cual da vida No solo a Armin Sino también Al narrador De la historia De Shingeki no Kyojen Me encantó Este capítulo Es un 10 De 10 Me encantó Me emocionó La música De Hiroyuki Saguano Verdaderamente Me transportó Y pude sentir La desesperación De todos estos soldados Por lo cual Este se ha convertido En uno de mis capítulos Favoritos De toda la historia De Shingeki no Kyojen De la historia 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 Gracias.